Ondas, muestras de dolor se registran aquí y seguramente se seguirán repitiendo hasta las 10 de la noche cuando esta sala se cierre y se abra recién mañana para trasladar los restos de Facundo Cabral hacia las afueras de la capital federal donde el cuerpo del maloblado artista recibirá Cristina Sepultura. A su natal Argentina regresaron hoy los restos de Facundo Cabral. El cuerpo del cantante llegó desde Guatemala donde murió acribillado el sábado en un avión prestado por el gobierno de México y escoltado por el ministro de Cultura de Guatemala Héctor Escobedo. En Buenos Aires lo esperaban su esposa Silvia Pousa y el canciller argentino Héctor Timerman entre otros funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. A pesar de que según personas cercanas a Cabral, él alguna vez dijo que no quería ser velado, su esposa permitió que se realizara una breve velación en el Teatro Ateneo en Buenos Aires antes de que su cuerpo sea cremado. Seguidores y colegas se acercaron para rendir un último homenaje. Mientras tanto en Guatemala dos sospechosos fueron detenidos en las últimas horas. Se trata de Wilfredo Alan Stokes Arnold y Elkin Enríquez Vargas Hernández, quien sería el intermediario entre los sicarios y quien ordenó el crimen. Las autoridades sospechan que carteres de la mafia mexicana están detrás del atentado que estaba dirigido contra el empresario Henry Fariña. Aseguran que arrestarán a otras personas involucradas de varias nacionalidades. México, Nicaragua y Estados Unidos colaboran con la investigación, mientras que en Argentina escuchan con nostalgia su música. No soy de aquí, ni soy de allá. En el mismo avión en que llegó el cuerpo de Cabral venía su guitarra, la que se cayó para siempre como la voz del poeta. La presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, decretó tres días de duelo nacional, conocida la noticia del trágico ataque que sufriera Facundo Cabral en Guatemala. La presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, decretó tres días de duelo nacional, estará bien.